¡1, 2, 3! ¡Funk it! Hoy vamos a hacer un Tire List o un Tear List, como se diga. Tear List, lista de niveles. Y se me ocurrió que hoy podemos hacer la Tire List de Corazón de la primera temporada de Corazón de Melón que es el Instituto. Los episodios del Instituto. Entre el peor episodio al mejor episodio de Corazón de Melón. Ya estamos aquí. Así es como se va a conformar la lista. Esta parte de aquí que dice Iconic es de el mejor episodio. Y hasta abajo donde dice lo odio es el peor episodio. Yo sí tengo episodios que odio. No quiere decir que yo odie Corazón de Melón, pero sí hay episodios que a mí no me gustan y que hasta la fecha que si tuviera que volver a jugar el Instituto no los volvería a jugar porque los odio. Los odio realmente. Hay episodios que me parecen que tienen mucho relleno que la verdad si los quitaran no afectarían a la historia. Entonces, por eso se van a ir reuniendo así. Iconic vendría siendo el de los mejores episodios porque sucedieron cosas relevantes cosas muy bonitas cosas que realmente cambiaron el curso de la historia. Joyita son los episodios igualmente está un poquito más abajo o sea, más abajo de la Iconic son episodios buenos. Chistoso ¡Ay! Le faltó la O Chistoso son episodios que igual son buenos pero no están a la altura de los dos de arriba. Facts vienen siendo los episodios en los que sucedieron cosas que te ponen a reflexionar ya que ocurren sucesos de la vida real. En Corazón de Melón hay varios episodios de ese tipo. Los OK son episodios que no me gustan pero no los odio pero no me gustan. Y los odios sí son episodios que tal cual como dice la palabra los odio ojalá no existieran. Aquí en la parte de abajo pueden ver que aparecen todos los personajes en este momento no vamos a hacer una title list de personajes solo de episodios que son todos los que ven aquí abajo. Yo ya tengo preseleccionados algunos episodios episodios que yo siento que no tienen nada que aportar ni nada que yo pueda decir los descartamos. Una pausa para decir que este video es inspirado en los videos de Grace en Internet los cuales ella tiene algunos haciendo title list igual igual a esto utiliza las mismas palabras de Kaikon y Joyita chistoso yo me inspiré nada más que yo no estoy utilizando los mismos temas que ella suele utilizar sino de otros temas diferentes como es Corazón de Melón hago esa pausa por si alguien en algún punto se da cuenta de ello y no crean que estoy copiándole descaradamente. El primer episodio al que vamos a colocar en la lista obviamente tiene que ser el primer episodio de Corazón de Melón que es un instituto nuevo ya saben cuando Sucre llega conoce a Nathaniel y a Castiel y a Kentin pero bueno a Kentin ya lo conocíamos y el pobrecito Kentin en ese episodio yo siento que maltratamos mucho a Kentin en todos los primeros episodios del instituto de hecho el episodio 1 casi no me gusta por eso porque Sucre es bastante es bastante pesada con Kentin o sea yo entiendo que Kentin también tenía como una actitud un poco de acosador pero creo que como yo soy una persona que no puede maltratar a alguien que no me maltrata pues por eso a mí me re que te choca Sucre en ese episodio que sea tan mala con Kentin a menos que te quieras ir por la ruta de Kentin y lo trates bien pero bueno el episodio número 1 el episodio número 1 que tengo que decir al respecto obviamente en su momento cuando lo jugué me gustó fue un buen episodio ahora si lo volviera a jugar no me gusta las imágenes no me gustan están terribles no me gustan la imagen de Cassie le está muy fea la imagen con Kentin está rescatable entonces el episodio número 1 yo lo pondría como chistoso porque siento que no es diría yo que bueno no es tan malo pero tampoco es el gran episodio es un episodio de intro pero si lo juegan ahorita se van a dar cuenta de que está terrible está terrible pero bueno era el primer episodio después el siguiente episodio de la lista vendría siendo el episodio número 2 descubriendo los clubs del instituto ese es un episodio que para mí no me gusta mucho honestamente no me gusta mucho pero yo sé que es un episodio que a muchas chicas les encanta por el simple hecho de que aparece Dahan y Jade sé que es el amor platónico de muchas chicas míos no son yo tengo que confesar que a mí nunca me gustó Dahan nunca me gustó Jade de hecho si llegan a ver mis gameplays donde jugué ese episodio yo dije que no me quería ir con ninguno pero como tenía que elegir creo que me terminé yendo con Dahan la verdad es que no me acuerdo no es un episodio que a mí me gusta pero sé que a muchas les gusta así que yo lo voy a poner en ay no lo sé creo que pues como es una tireless de mis opiniones pues lo voy a dejar en chistoso discúlpenme yo lo voy a dejar en chistoso el siguiente el siguiente episodio a postularse es el de urgente se ha perdido un perro si me siguen desde los inicios de youtube saben que pienso sobre el episodio de Kiki ok hay que buscar un perro a toda costa y todavía hay mucho trabajo que hacer para los clubs este episodio no me gusta mucho Kiki lo odio o sea no hay nada más que decir lo odio lo odio así que se va a lo odio siento que es un episodio totalmente irrelevante creo que lo único bueno podría ser es que si te gustó Dahan y Jade pues tienes interacción con ellos pero de ahí no tienen nada no tienen nada nada de no es ni siquiera relevante con la historia porque Dahan y Jade luego ni vuelven a aparecer entonces un episodio yo siento de relleno para sacar peas un episodio en el que te vas a pasar dando vueltas por todo el instituto para agarrar el desgraciado perro de la directora que quien sabe Cristo porque la lleva a la escuela entonces yo odio ese episodio así que se va a lo odio siguiente episodio el fantasma del instituto genial ven te presentaré a mi amigo Lisandro hay seguido a Cassie detrás de la escalera hay una puerta con unas escaleras que descienden la sala de abajo está totalmente vacía me ha presentado al famoso Lisandro hola un placer de conocerte hola igualmente me llamo Gio y perdona porque estoy seguro de que fui yo el que asustó a ti y a tu amiga la otra noche o no pasa nada además tampoco es realmente mi amiga y creo que se asustó más que yo jajaja ese episodio yo yo porque soy ruta Lisandro lo tengo que poner como iconic bueno no no como iconic porque no es iconic yo lo voy a poner como joyita porque es el episodio en el que conocemos a Lisandro después el episodio que sigue el episodio Cupido está en huelga este episodio es el episodio donde conocemos a Leite donde lo vemos por primera vez y cuando muchas personas se decepcionaron porque era el novio de Rosalía nuestra futura mejor amiga muy bien vamos allá pero que no es usted el vendedor de la tienda de ropa nuestro cuñado es nuestro querido cuñado si soy yo me llamo Leite pero que hacer en el instituto puedes tutearme sabes tenemos casi la misma edad estoy buscando a mi novia va a este instituto y hemos discutido un poco tu novia quien es a lo mejor la conozco se llama Rosalía la conoces podrías decirle que la estoy buscando como no soy del instituto no puedo entrar adentro pero si estás adentro vale no te preocupes voy a ver si la encuentro gracias así que puede ser un episodio amado y un episodio odiado porque apareció Leite robó muchos corazones pero al mismo tiempo hizo sentir triste a muchas yo voy a dejar ese episodio cuando aparece Leite creo creo que lo voy a poner como un episodio joyita por el simple hecho de que salió Leite y eso es lo rescatable del episodio que conocimos a Leite y nos dimos cuenta de que era un hombre hermoso pero no era accesible porque por otra cosa no siguiente episodio fiesta de pijamas es el episodio en donde confesamos el chico que nos gusta teníamos la opción de no decirlo o de si decirlo y a mi me parece que ese episodio a mi me gusta mucho ese episodio por el simple hecho de salimos del Sweet Amoris y conocimos un lugar diferente que fue la habitación de Melody nos llevamos mejor con las chicas yo amo las fiestas de pijamas las fiestas de pijamas para mi siempre van a ser icónicas podemos hacer enojar a Amber ya que una de sus amigas está en la pijamada y al día siguiente si tú eres Ruta Castiel ella se entera de que te gusta Castiel y se enoja y creo que te termina diciendo un montón de cosas al día siguiente porque Amber realmente cree que tiene oportunidad con Castiel pero para mi si es un gran episodio me gusta así que vamos a poner nuestro primer episodio icónico que es el de la fiesta de pijamas empezamos a hablar de chicos que chico te gusta más Gio obviamente me encanta Lisandro así jejeje vaya a lo mejor no debería haberlo dicho por cierto Rosalía me parece entender que le gustabas a Lisandro si tengo mucha suerte la familia Lake es muy agradable Lisandro es como mi hermano le conoces bien entonces porque no habla mucho de sí mismo no tengo mucho que decir sobre él lo siento chicas hey Rosa hay algo que tienes que saber su hermano te ha tenido que contar cosas bueno todo lo que sé es que tiene un tatuaje en la espalda no sé nada más un tatuaje me gustaría saber qué es no le digas que te he dicho eh y como son chismosas obviamente se lo vamos a decir prometido Rosalía siguiente episodio época de exámenes a mí en particular ese episodio no me gusta no me gusta nada porque me acuerdo que en ese episodio te hacían hacer un examen de verdad o sea te manda te ponían de que la página para que tú respondas el examen y si no tenías guía no tenías mucho conocimiento sacabas malas notas y eso te podía afectar con tu chico entonces es un juego a mí no me pongan exámenes en un juego así que yo ese episodio no me gusta lo voy a poner entre lo odio porque recuerdo como hice coraje cuando me pusieron ese episodio de hacer un examen ahí estaba yo ahí googleando las respuestas porque si no luego ibas a quedar como una estúpida frente a todos si te iba mal o sea tú entras a divertirte y terminas haciendo un examen episodio número 9 los pies en el agua ese episodio yo sí diría que es icónico sí diría que es icónico es un episodio que a muchas les gusta y muchas lo odian ¿por qué? porque sale por primera vez Day ¿es Dayke? era Dayke ¿verdad? sí Dayke él sale por primera vez y muchas chicas lo odiaron y muchas lo amaron yo diría que en este punto no me cae bien ya no me cae bien en su momento cuando era una niña lo amé y saqué la imagen con él pero ahora ya no me agrada a Dayke sin embargo es un episodio icónico en el que podías olvidarte de tu chico del instituto y lograr darte un beso con otro chico que recién acabas de conocer en las vacaciones de verano entonces eso era toda una fantasía para una niña así que es un episodio icónico así que vamos a ponerlo aquí episodio número 10 ay ¿cómo se llamaba? la vuelta a clases es agitada episodio número 10 la vuelta a clases es agitada en este episodio lo seleccioné por el simple hecho de que conocemos a Armin si eres ruta Armin obviamente amas este episodio o es el episodio donde te vas de compras con Alexi hola ¿sabes dónde está la sala de legados? sí justo ahí al lado gracias no hay de qué bueno pero ¿este alumno nuevo o quizás él? espera un minuto ¿pero qué? oye espera ¿hay algún problema? no es solo que no entiendo nada se parece el chico que vi ayer pero al mismo tiempo no es él se ha teñido el pelo a propósito me está gastando una broma tienes mala cara ¿todo va bien? no todo va bien alguien ha abierto la puerta de Laura detrás del alumno nuevo yo sí diría que es una joyita de episodio porque es cuando salió por primera vez Armin así que sí lo puntearía en joyita episodio 11 la carrera de orientación ese episodio ese episodio tiene que ir en Iconic es que ese episodio siempre fue una fantasía para mí la primera vez que lo jugué fue con Castiel y después fue con Milisandro y en las dos veces me emocioné cuando te perdías con tu chico en el bosque a mí no me pudo dar más vibras que el episodio de Isa TKM cuando Isa se perdía con Alex en el bosque y era toda una fantasía de cómo le daba agua con hojitas y Alex la cuidaba y luego realmente ese episodio nunca sucedió fue toda una fantasía de Isa pero es que yo cuando jugué ese episodio yo sentía que era eso yo estaba en una fantasía así que el episodio de el bosque tiene que estar en Iconic de mis episodios favoritos episodio 12 todo el mundo quiere saber este episodio no sabía si ponerlo entre chistoso o en fax porque porque este es el episodio tanto cuando podemos conseguir la imagen de Lisandro cuando queremos porque lo espiamos en un en uno de los como se llaman en uno de los lockers para ver su tatuaje o porque descubrimos que Nathaniel tenía moretones en la espalda ahora que lo pienso Lisandro acaba de hablar de vestuarios eso quiere decir que si se cambia allí podré ver su tatuaje tiene uno en la espalda antes de pararme a pensar un poco en la cuestión me he dirigido hacia el vestuario de los chicos atravesaba el gimnasio corriendo mientras los demás jugaban quizás debería irme si llega alguien voy a tener problemas pero por otro lado me gustaría ver cómo es ese condenado tatuaje maldición alguien está llegando debe ser Lisandro había dicho que sería tras el calentamiento rápidamente he conseguido esconderme en una taquilla es completamente inmoral lo sé la curiosidad mató al gato pero ya estoy aquí echaré un vistazo echaré un vistazo el mundo al revés normalmente deberían ser los chicos los que pillan a las chicas sino al revés no consigo ver la cara del chico esto se ha quitado la parte de arriba del chandal y he podido ver su espalda a través de las rejas de la taquilla ok pobrecito no Daniel ahí aún no sabíamos por qué era pero era el inicio de lo peor que era cuando descubríamos lo que Nathaniel estaba viviendo así que para no restar la importancia al suceso de Nathaniel lo vamos a poner en facts porque fue el inicio de el arco de Nathaniel episodio 13 y 14 que es el de suba el sonido primera parte segunda parte yo en particular no disfruté ninguno de esos dos episodios me parecían si tenían un contexto interesante que era cuando iba a hacer el concierto y tuvimos imágenes preciosas de nuestros chicos de de Lisandro y Castiel en el concierto a mí me encanta la imagen de Lisandro con sus prendedorcitos cantando y todo pero me parecían episodios muy tediosos porque tenías que estar dando vueltas ayudando para lo del concierto entonces de hecho hasta en YouTube es de los episodios que menos vistas tienen porque como que a casi nadie le gustan esos episodios del concierto eran como que muy tediosos estar dando vueltas así que yo creo que pondría el episodio parte 1 creo que los voy a poner a los dos como en ok y simplemente los incluí porque son episodios relevantes sí porque nos enteramos de que Lisandro y Castiel que Lisandro compone y canta y que Castiel tocaba la guitarra eléctrica entonces ahí son episodios relevantes para la historia de Corazón de Melón pero no me gustan mucho otra cosa relevante aparece Nina por primera vez y Nina es un personaje relevante tanto para la universidad como para Enel Amor así que solo por eso los incluí pero yo los pondría en ok no los odio no los amo episodio 15 un salto en el tiempo este episodio lo tenía que poner es para mí un episodio importante diría que es ya sea o una joyita o iconic por el simple hecho de que nos enteramos de cosas del pasado de los chicos una de ellas que Castiel no es pelirrojo natural y que se tiñe el cabello e igualmente nos enteramos que Nathaniel cuando era pequeño era el bully de Amber que realmente él no siempre fue el niño tranquilo son episodios relevantes yo diría que son es un episodio iconic solo por el hecho de saber que Castiel realmente es teñido así que por eso lo voy a poner en la parte de iconic episodio 16 una máscara perfecta ese episodio se debate entre estar entre el odio o entre iconic porque es un episodio que todos odiamos sucedieron muchas cosas importantes relevantes pero que también nos hicieron enojar y sufrir muchísimo fueron de los peores episodios cuando Debra salió seguiste sin escucharme debería seguirla y volver al interior del instituto cuando alguien me ha empujado ligeramente lo siento no no es nada estoy buscando a Castiel ¿le has visto? ¿qué? ¿quién es esta? y está buscando a Castiel tengo un mal presentimiento bueno aquí es perfecto ¿de qué quieren saber conmigo? de mí de Castiel y de Nathaniel después de todo tú no estabas aquí antes de que empezaste mi carrera y una persona tan adorable como tú mereces saberla y lo peor es que se nota ni una pizca de ignoría de ironía en su voz como si yo fuese realmente una persona adorable para ella ¿estás lista? escucha bien no lo repetiré una segunda vez terminar la conversación él está aquí es sin notar malgastar tu saliva no me harás creer que se trató un malentendido pero vean pero vamos Nat quiero a Castiel yo nunca le haría eso y deja de temarme así no somos amigos que yo sepa no pero podríamos haberlo sido mucho más estoy segura ¿de qué tonterías estás hablando? me he acercado a él muy despacio sonriendo si habré más devorado con los ojos Nat quería salir conmigo ¿no es así? no te montes películas no eres para nada mi tipo he cogido sus manos y le he puesto alrededor de mi cintura ¿pero qué? Castiel ¿es una broma? ¿estamos en una película de serie B o qué? Nataniel ha aprovechado para quitar inmediatamente sus manos de mi cintura ¿con qué derecho tú? gatito no es lo que tú crees no le defiendas ¿cómo? su defensa oh, le crees que nadie se lo avanzaba sobre mí jaja la suerte me sonríe de nuevo así fue la primera pelea entre Nataniel entre Castiel y Nataniel fueron Lisandro quien, Amber e Iris quienes tuvieron que separarles contemplé la escena con un poco fascinada por los acantimientos yo era la purecita Débora que el delegado había intentado incitar genial ¿no? terminar la conversación entonces podría estar entre lo odio porque todos lo odiamos pero igual en Iconic porque es un episodio que hasta la fecha es recordado es de los episodios que más todas tenemos presentes es un personaje icónico por el simple hecho de haberse dado a odiar tanto nos puso a todos nuestros amigos en contra a Castiel entonces yo creo que sí lo voy a posicionar en Iconic bueno, no creo lo vamos a posicionar en Iconic porque eso no quiere decir Iconic no quiere decir que solo son cosas buenas sino son cosas que marcaron en la historia entonces yo diría que el de Débora sí va en Iconic episodio 18 SOS Conejos ese episodio yo lo disfruté mucho cuando lo jugué tanto en la ruta de Castiel como en la de Lisandro es un episodio que no es Iconic pero yo diría que es una joyita las imágenes eran bonitas eran preciosas la de Lisandro de mis favoritas y me gustó mucho o sea el simple hecho de que nuestro chico nos haya apoyado para dejar libres a los conejos o sea es un episodio bastante gracioso bastante interesante tenía imágenes muy bonitas entonces sí lo voy a poner como joyita de episodio yo siento que es un episodio que todos disfrutamos en su momento era muy tierno así que se va en la posición de joyita episodio 21 segundo acto a escena la parte 2 del episodio 21 porque la primera parte de la obra no la disfruté tanto ya que igual son episodios donde das muchísimas vueltas pero el episodio de la obra en sí lo disfruté bastante ya que es el episodio en donde yo no podía estar más emocionada por ponerme mi trajecito de Alicia o mi trajecito de Caperucita Roja ya que yo jugué con Castiel y con Lisandro entonces yo estaba re que emocionada y también de mis imágenes favoritas para toda la vida la imagen de Castiel como el gato de Cheshire y también la imagen ahora sí la imagen de Castiel como el lobo y Sucret como Caperucita y es que está la imagen de Castiel no recuerdo muy bien pero está como que la Sucret como mirando hacia arriba y Castiel como que molestándola esa imagen siempre va a ser de mis favoritas o sea yo la amo la imagen de Castiel en la obra de Caperucita Roja y ver a Castiel como el gato o sea me fascinó sí a mí me encantó el episodio de la obra pero la segunda la parte cuando ya va la obra la segunda parte así que yo sí lo voy a poner como icónico porque a mí me encantaba ver a Castiel con sus trajes y sobre todo el del gato episodio 23 la casa de los secretos en ese episodio hay muchas muchas cosas muchas cosas que decir es un episodio bastante fuerte bastante fuerte si no me equivoco antes de comenzar el episodio hasta Bimu te daba como que un aviso de que no es un episodio como para todos ya que tratan temas delicados no recuerdo si lo ponían al principio o al final creo que era el final donde te daban un anuncio de que si tú estás viviendo una situación similar te ponían teléfonos como que de ayuda entonces ese episodio está fuerte está fuerte pudiera ser icónico pero yo siento que tiene que ir en fax porque es un suceso de la vida real o sea esto se salió del juego eso ya no es un juego son sucesos de la vida real y yo la verdad sufrí muchísimo me enojé muchísimo con los padres de Nathaniel por ser unos inconscientes crueles eran de lo peor yo recuerdo que era un episodio tensionante cuando Sucret de ala de a huevo se fue a hacer una pijamada con ellos la verdad es que es bastante incómodo lo que hizo Sucret yo entiendo que lo hizo para ayudar a Nathaniel pero de que ella así de que se auto invitara una pijamada hasta Amber estaba toda incómoda o sea Amber se veía recete incómoda los papás de Sucrete fueron súper groseros con nosotros trataban a Nathaniel recete mal en nuestra cara o sea todo fue terrible de repente el padre de Nathaniel que parecía muy tranquilo ha golpeado muy fuerte la mesa Nathaniel ¿sí? ay pobrecito Nathaniel ¿cuántas veces tengo que repetirte que no olvides las cucharillas cuando pones la mesa ¿cuántas? yo es la segunda vez esta semana wow por las cucharillas disculpe señorita de costumbre mi hijo sabe poner la mesa como es debido tampoco merece que se enfade con el de esa forma por eso no pasa nada tampoco merece que se enfade con el de esa forma por eso ¿me estás dando lecciones de educación? oh ve la cara de demonio que pone oh ahora no parece tener buenas intenciones socorro claro que no papá Gio meta menudo a la pata cuando habla eso forma parte de sus defectos pobre ella quiere decir que en su casa nadie se preocupa por los cubiertos ellos a menudo comen pizza tranquilamente delante de la tele oh que perra ahora entiendo mejor tu desconcierto respecto a la langosta tenga cuidado señorita si sigue comiendo tan mal termina por tener obesidad ya veo ahora voy a tener una reputación horrible en cualquier caso su padre no parece muy convencido amber no parece tener talento como actriz como yo creía oh el momento del postre ha sido aún más incómodo que el resto de la cena estaba deseando terminar bienes Gio pero no recogemos la mesa Daniel lo hará si además el y yo tenemos que hablar a solas así que podréis dedicaros a vuestros asuntos de chicas Nathaniel parece completamente desamparado me rompe el corazón abandonarlo venga vamos me decido seguir a amber fuera de la habitación como te atreves a encararte conmigo papá no es lo que he querido decir no se va a acabar el mundo por eso oh continuación jamás toleraré la mediocridad bajo este techo jamás me he quedado de piedra al oír como el padre de Nathaniel gritaba a Nathaniel paf estoy soñando o acaban de pegarle a Nathaniel un silencio terrorífico se ha instalado a continuación y aún sigo sin poder moverme recuerdo que en este episodio podía sacar una imagen con Nathaniel en la que te acostabas con él en la cama y lo abrazabas porque no me acuerdo que hasta tú llegaste a presenciar una escena fuerte del papá de Nathaniel entonces es un episodio para tomarse en serio uno de los peores arcos el de Nathaniel episodio 24 bolitas de pelo ahora sí ya pasando a episodios más bonitos el episodio 24 es un episodio súper tierno cuando nos vamos a la tienda de mascotas con nuestro chico y aquí una de mis imágenes igual favoritas la imagen de Castiel cuando le ponemos una correita de perro y en la imagen lo estamos atrayendo hacia nosotras hay una tremenda imagen así de que Nathaniel Castiel todo sumiso ay me fascina esa imagen es de mis favoritas entonces yo voy a poner a ese episodio el de bolitas de pelo como una joyita porque ese episodio qué buen episodio solamente por la imagen con Castiel la verdad es que la imagen con Lisandro es bonita pero la de Castiel es superior episodio 25 reacciones químicas este episodio también es una joyita podría también debatirse entre icónico porque si era Ruta Castiel y Ruta Lisandro ahí como que ellos dos empezaban a chocar empezaban a chocar porque se daban cuenta de que tú estabas más interesada en uno que el otro y los dos como que empezaban así a ser rivales porque los dos querían contigo y si era Ruta Ruta Lisandro Castiel podías obtener la imagen con los dos chicos ya que era la explosión en el laboratorio y se le acabas una imagen de los dos chicos sacándote del laboratorio entonces ese episodio me encanta me encanta era cuando ya empezabas como que a hacer problemas con esos dos donde lo pondremos yo creo que lo voy a poner como joyita episodio 27 montaña rusa emocional ese es el episodio que hasta el día de hoy este es un episodio bastante relevante que si tiene transcedencia a la historia sucedieron cosas que hasta la fecha muchas recordamos que es el episodio donde aparece Prilla por primera vez y nos hace sentir celos con nuestros chicos hola no quería interrumpiros pero estoy un poco perdida y aquí está Prilla no hay duda es tú eres la tía nueva no encantada de conocerte para mí también es un placer me llamo Prilla hola yo soy yo y ella es Kim siento molestaros pero estoy completamente en la aula B estoy buscando en la aula B teo claves de geografía en unos minutos ok estamos en misma clase ven con nosotras estupendo creí que no llegaría tiempo el instituto no es tan grande te acostumbrarás rápidamente no lo dudo ¿estás nerviosa por tu primera clase? no estoy bien de hecho no es para nada pero no es para nada mi primera mudanza estoy acostumbrada ¿de dónde vienes? es algo complicado el timbre ha sonado antes de que pudiese acabar su frase imagino que tendré la oportunidad de hablar con vosotras más tarde síguenos es por aquí ah aquí está Lisandro pero ¿pero qué? ¿qué hace Prilla con él? quizás debería decirle que no he encontrado su libreta me he acercado a él toma Lisandro la he encontrado en la biblioteca ¿pero qué? ¡ah! lo que yo no entiendo es por qué Prilla le está guiñando el ojo y por qué Lisandro tiene esa cara como que se hubiera visto no sé qué mi libreta ¿pero cómo ha sabido que era la mía? oh no te preocupes no la he leído simplemente he preguntado a la gente de quién era y casi él me ha dicho que era la tuya eres muy amable por haberme la traído la he buscado por todas partes no te preocupes si hubiese estado en tu lugar también me hubiese gustado que alguien me hubiera ayudado Prilla se ha alejado y Lisandro me ha mirado a los ojos Gio ¿te has fijado? creo que te ha salido una sustituta ¿qué? ¿una sustituta? y luego nos damos cuenta de que Prilla no era de ese bando y que posiblemente terminaba siendo nuestra futura esposa pero ese es un episodio que no tengo que decir más es icónico no, no, no es icónico se tiene que ir para allá vamos a retroceder porque me estaba pasando ese episodio que es el episodio 26 picnic en el parque y aquí le tengo que dar mis agradecimientos a Stroberry por haberme lo dicho en el stream de Twitch que si te lo perdiste te dejo mi Twitch aquí abajo ya que este video lo fuimos realizando en Twitch en vivo y las chicas me fueron ayudando a armarlo el episodio del picnic en el parque la primera cita con nuestro chico que se terminó que casi se salía de nuestras manos porque todo el mundo se entera de que estamos organizando un plan todos quieren ir y luego tienes que terminar haciendo una quedada aparte con tus amigos y si logras al final teniendo la cita con tu chico yo siento que en este episodio mi imagen favorita de todas es la imagen con con Castiel la imagen con Castiel es tan bonita ay me encanta esa imagen con Castiel es preciosa este episodio tiene que irse a joyita sin lugar a duda joyita siguiente episodio episodio 28 una cena no tan perfecta este episodio no podía estar nada más y nada menos como icónico porque fue la primera vez el primer beso con nuestros chicos cuando salió ese episodio como revolucionó así de que hizo que todas nos volviéramos locas pronto habrá que poner rumbo al gimnasio ay chicos sí acá está Lisandro aquí está Lisandro he puesto una mano en su pecho con duda oh mírense ha puesto sorrojadito oña sí estoy muy contento de que vinieses yo también seguimos parados en mitad de las escaleras muy cerca al uno del otro si alguien pasase ahora deberíamos irnos ¿no? deberíamos oh my god pero su voz ha vuelto más suave tengo muchas ganas de besarte oh my god se me ha cortado la respiración durante algunos segundos fue como si el tiempo se hubiera parado ni un ruido ni un gesto acontalizó en Lisandro ha deslizado su mano bajo mi barbilla y se ha inclinado hacia mí he sentido como mi corazón se aceleraba cuando sus labios entraban en contacto con los míos tierno pero determinado al mismo tiempo Lisandro me ha estrechado contra él no puedo creer lo que está ocurriendo terminar el episodio yo recuerdo que en esos tiempos yo aún no jugaba corazón de melón yo lo veía con Natsuki Cell me volví tan loca cuando ella logró sacar el episodio con Castiel y luego yo cuando saqué la imagen con Lisandro ay no ese episodio es icónico no puede estar en ningún otro lugar icónico episodio 30 amor al arte segunda parte porque la primera parte para mí sí es interesante pero no vamos a dejar la segunda parte ese episodio es un episodio igualmente icónico icónico así que vamos a ponerlo de una vez porque es un episodio muy triste pero fue un episodio que en su momento yo recuerdo que cuando lo jugué en gameplay lloré o sea fue un episodio que a todas nos volvió locas por saber qué iba a pasar con Lisandro me he dirigido hacia ellos con paso inseguro Nina se agarró del brazo de Lisandro mientras lloraba lágrima viva en su manga suéltame se ha librado con un movimiento seco Nina ha dado un paso atrás trastornada después ha dado la vuelta antes de irse a toda velocidad hacia la puerta del instituto la máscara de ida de Lisandro se ha caído de manera casi instantánea dejando lugar al remordimiento y he corrido tras sus pasos madre mía Gio ahora mismo vuelvo papá sin besarlo dos veces he salido detrás de Lisandro y he salido precipitadamente del instituto lejos Nina huye en dirección al parque delante de las rejas Doña Adelana y observa la escena estupefacta que estará haciendo fuera del instituto Lisandro ha pasado delante de ella a toda velocidad para atrapar a Nina de repente he oído el ruido de un motor y se me ha helado la sangre no Lisandro no ve el coche que llega hacia él desde la izquierda Lisandro he gritado con todas mis fuerzas pero ya era demasiado tarde el coche ha frenado y sus neumáticos han imitado un sonido aterrador pero estaba demasiado cerca unos instantes después Lisandro estaba en el suelo completamente inmóvil estaba completamente paralizada por el horror de la escena que tenía delante de mis ojos esto no puede estar pasando no es como una pesadilla ha visto a doña Adela y coger su teléfono y llamar a una ambulancia con la voz temblorosa la imagen de Lisandro tumbado en la carretera es abrumadora no si obtuvimos la imagen yey oh no numerosos viadantes empiezan a acumularse al borde de la carretera la estriante sirena de una ambulancia ya suena a lo lejos Lisandro oh mi Lisandro terminará el episodio y luego el episodio que le siguió fue aún más fuerte entonces ese es el episodio de el accidente de Lisandro tenía que estar en los icónicos y también es un episodio en el que tenemos problemas con nuestro chico porque aparece Dake y aparece la Etty a estar ahí fastidiando la existencia este episodio fue un gran episodio así que tiene que estar en los icónicos episodio 31 estado de emergencia este episodio es un episodio triste para nosotras la ruta Lisandro es parte igual del arco de Lisandro cuando nos enteramos de que Lisandro estuvo enamorado de Rosalía y como en todas las historias en todas las novelas Lisandro pierde la memoria se olvida de que está enamorado de nosotras y cuando entramos a la habitación Lisandro nos reconoce y termina terminamos teniendo la imagen de Lisandro abrazando a Rosa y nosotras mirando nada más hacia atrás ay no ay no ese es un episodio que me hizo sufrir muchísimo y que nada más nos plantó esa espinita de que Lisandro nunca olvidó a Rosalía habitación 2 al fin aquí está mi Lisandro miren lo que guapo se ve un yacito golpeado ha girado la cabeza con curiosidad al oírnos entrar a ver su herida se me ha quebrado el corazón de repente me siento intimidada yo que tenía tantas ganas de abrazarle ahora casi no me atrevo a acercarme hola aquí está de nuevo yo si pero que mira quien ha venido no consigo emitir un sonido de verdad haces a Lisandro oh hola lo siento nos conocemos su frase me ha sentado como una bofetada incluso creo que el impacto es tan grande que me hace tambalearme yo bajo el ovómetro es Gio Lisandro no me digas que no te acuerdas de ella lo siento de veras no no hay problema creo que rara vez me he mentido de tal manera me he sentado un poco en el borde de la cama un poco aturdida como te sientes nunca había sentido esto tengo la impresión de que mi presencia estaba totalmente fuera de lugar me duelen un poco las heridas pero se puede soportar pero lo que más me perturba es darme cuenta que hay muchas cosas que se me escapan pero por suerte me siento menos perdido desde que os visto a mi madre a Lake y a ti a mi lado rosa fijamente eso no cambia nada eso espero en cualquier caso estoy contento por vosotros vaya Lisandro parece tomarse bastante bien lo que le ha dicho rosa me ha aclarado la garganta pero ninguno de los dos me ha oído pero que y que ha pasado Lisandro ha pasado a rosa muy emocionado pocas veces me he sentido tan incómoda oh chido acabo de contarle toda la verdad a Lisandro de Lake de mi pero para todo lo demás quizás tú podrías ayudar yo yo no sé muy bien que decir sobre todo después de haber visto a mi chico abrazar a mi mejor amiga con tanta convicción es curioso no consigo acordarme exactamente de ti pero las entonaciones de tu voz me son muy familiares he tenido que respirar profundamente para contener las lágrimas ese es un episodio que bien pudiera ponerlo en lo odio pero hay que ponerlo en icónico porque es un episodio que también tras transciende como en vida alternativa cuando nos enteramos de que el conejo de Lisandro se llama Rosa y yo sé que se llama Rosa por el simple hecho de que Rosalía es una persona muy cercana a Lisandro en la vida alternativa y porque dice que la conejita es muy clotona como Rosalía pero es que cuando tú te enteras es tipo ¿qué? ¿le pusiste a tu conejo Rosalía? es como que ¿por qué no le pusiste mi nombre? porque el de Rosalía es el de mi mejor amiga cuando yo sé que estuviste enamorado de ella durante muchos años es como que ¿qué? episodio 33 el fruto del azar ese episodio se va de una vez entre los icónicos ¿por qué? por nada más y nada menos la imagen de Iris y Priya es que esa imagen es muy icónico por esa imagen y también porque es el inicio del arco de Iris va el episodio 36 el precio de la verdad ese episodio yo lo puse para resumir los dos episodios anteriores que vienen siendo todo el arco de Iris ese episodio del precio de la verdad ya viene siendo como el episodio en el que ya se soluciona pero al mismo tiempo Armin probablemente iba a la cárcel descubrimos en los doce anteriores que quién fue la acosadora de Iris entonces ese episodio tiene que ir en fax en hechos porque lo que vivió Iris que fue acoso cibernético con sus imágenes íntimas tiene que ir en fax porque eso es algo de la vida diaria el acoso que lamentablemente es algo de la vida diaria entonces muy bien este episodio podría irse de la mano de la ley olimpia por todo lo que vivió la pobrecita Iris entonces este episodio de Iris si pudiera ser algo icónico pero yo diría que va más en fax porque es algo que sucede lamentablemente en la vida real episodio 38 el peso del pasado ese es un episodio que viene siendo como el arco de Kentin un arco un poco más tranquilo entre comillas porque nos lo pintaron como un arco pequeño pero si tú te pones a pensar ahora yo que soy adulta y me pongo a pensar la cuestión fue algo bastante fuerte porque es el episodio en el que nos cuenta Kentin su relación con Evan sobre lo que él sufrió cuando estuvo en el es que no recuerdo muy bien si Kentin solamente estaba como en un servicio militar o él estaba como tal cual en no recuerdo muy bien lo que sí recuerdo es que Kentin sufrió no solo bullying viví cosas muy difíciles de contar de repente su voz se quebró y Kentin agachó la cabeza ¿Kentin? oh Kentin dubitativamente he colocado una mano sobre su cabeza o sobre su brazo perdón a la vista de sus lágrimas mi corazón se ha encogido no eran tanto las burlas ay miren a Kentin sus lagrimitas no eran tanto las burlas las mofas de los profesores la dificultad del entrenamiento simplemente eso no era el lugar para mí y me lo hicieron entender cada día la situación empeoraba ay pobrecito una noche me encerraron fuera cuando estaba nevando y tuve que pasar la noche en el local de la basura madre mía otro día me forzaron a beber agua del retrete otras veces escupían en mi plato ponían chinches en mi cama es asqueroso pero ¿por qué hacían eso? porque les parecía que mi lugar no estaba allí y querían que me derrumbase pero ¿cómo unos chavales jóvenes pueden ser tan crueles entre ellos? no tengo ni idea y podría seguir contándote sin embargo lo que sé es que le tomé tal miedo a los demás que terminé por no dormir y me costaba comer me gustaría de veras que entendieses porque he actuado de esa forma desde que llegó Evan entonces cuéntamelo Evan me lo contó todo unos meses después de conocernos imagínate un huérfano de 10 años que aterriza en un universo tan violento como una escuela para formar militares nadie le ayudó nadie se lo puso fácil y las cosas degeneraron mi estómago se ha cerrado ¿dónde quiere llegar Kentin? unos años después de llegar los tipos cayeron sobre él una noche y se ha interrumpido sacudido por los sollozos oh dios mío Kentin no necesitaba decir más tenía tal angustia que no he querido saber más detalles yo nunca hubiera podido defenderme si no sin sobrevivir a eso si yo hubiese estado en su lugar a la misma edad y por eso al ver a los demás atormentarme se asustó de que las cosas tomasen mal camino de nuevo así que tomó bajo su protección gracias a Evan y a esta coraza que debí construir me pude poner fin a mis problemas o sea no nos lo dicen tal cual pero nos lo dan a entender y es un tema requete fuerte y que en la vida real sucede casi no se habla pero también los hombres pasan por esas cosas y a mí me entristece grandemente que no le hayan dado tanta importancia a lo que le pasó a Kentin y Kentin le tiene un agradecimiento enorme a Evan y lo ve casi como un padre porque lo protegió y lo salvó de todas esas cosas entonces nos puede caer muy mal Evan pero el hecho de que haya ayudado a Kentin eso es algo que se le reconoce entonces el episodio de Kentin es un episodio o sea ese episodio del arco de Kentin tiene que ir en facts es súper triste que no le hayan dado la importancia es un episodio que mucha gente habla sobre si realmente nos dieron a entender que Kentin sufrió eso yo digo que sí o sea yo diría que sí es que corazón de melón es una joya es una joya pero la arruinó vimos con tantas cosas que siento que sepultaron todas las cosas buenas episodio 39 resultado de los exámenes ese episodio es el penúltimo episodio del instituto a pesar de que es un episodio bueno porque es el episodio del baile hay imágenes bonitas es de que ya casi por terminar el instituto yo diría de que las cosas que no pasaron cosas suficientes como para que sean iconic más que el beso de Armin y Amber eso sí fue algo que todos nos quedamos como que y que sí lo recordamos como de qué onda ¿no? pero yo no diría que tiene lo suficiente como para ser iconic así que lo vamos a dejar en joyita ¿de acuerdo? el episodio que le sigue sí es iconic que viene siendo el episodio 40 vive y deja vivir que es el episodio cuando al fin nuestro chico nos la pone el episodio que todas estuvimos esperando durante 40 o sea es de que ese episodio sí es icónico y si jugaste la ruta de Armin cuando al final del suceso te dice Armin de que lo habrá desbloqueado porque tuviste el eso con con Armin es de que ¿qué? o sea el episodio 40 sí tendría que estar entre los episodios icónicos y yo tengo que poner mi imagen con Lisandro eres el 40 y es iconic porque lo estuvimos esperando o sea fue el episodio más esperado creo que ese episodio fue más esperado que yo para mis padres entonces yo siento que tiene que estar en los iconic y con esos terminaríamos todos los episodios del instituto claro pudiera incluir los spin-off pero básicamente no vienen siendo episodios del instituto son episodios de más así que así quedaría nuestro tireless de corazón de melón en el instituto si ustedes quieren armar su propia tireless les voy a dejar el link en los comentarios para que ustedes hagan la propia si llegan a hacerlo me lo pueden enseñar por mi Instagram ya sea que lo suban una historia que me lo manden por mensaje yo voy a estar pendientes recuerden que si les gustaría que hagamos una tireless de la universidad o en el amor me lo pueden dejar en los comentarios muchísimas gracias por haberme acompañado un gran agradecimiento a todas las chicas que me ayudaron a hacer la lista en Twitch que ellas son Jocelyn a Abby Strawberry a Jelium muchísimas gracias chicas por haberme ayudado a armar la lista entonces eso va a ser todo por el día de hoy muchísimas gracias por haber visto y nos veremos en otro video bye 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 ¡Suscríbete!